Música Bueno, nuestro coro se ha asociado al nombre de nuestro grupo de vida porque la mayoría son miembros de este grupo de vida Canto y alabanza y tocamos guitarra yo toco acordeón también así que a veces hacemos canciones del tipo folclórico y también metemos teclaro, teclado, bajo eléctrico dependiendo de qué evento nos toca animar podemos también meter batería o percusión distintas tiples y hemos ido metiendo distintos instrumentos tratando de decorar somos del orden de 7 a 8 dependiendo qué cosa cantamos metemos más instrumentos, metemos más personas claro, porque hay percusión, batería y las voces muchas voces los que toca José ah, las congas las congas entonces cuando necesitamos de batería y congas ahí se meten dos integrantes más al grupo al grupo ¿en qué tipo de eventos participan? ¿cuál es la función de este coro? sí, este coro partió apoyando la pastoral de Bellavista con las misas acá en Bellavista pero también hemos apoyado muchas jornadas jornadas nacionales de dirigentes encuentros de la Virgen Peregrina encuentros importantes como los 50 años en el 99 en donde Bellavista fue centro internacional de visitas de todo el mundo y ahí nosotros fuimos el coro que fue animando y por días participamos normalmente porque tenemos la gracia de que conocemos las canciones primeras tenemos la historia de las canciones de Schoenstatt muchas de ellas entonces acostumbramos a transmitirlas y que la gente las vaya conociendo y por otro lado también componemos canciones sí, en el caso mío mi papá es Schoenstattiano de toda una vida y él también compone y nos ha transmitido muchas canciones especialmente canciones que se componían entre él el padre Hernán Alessandri hacía las letras y le pedía a él que pusiera la música entonces hemos estado recopilando muchas canciones antiguas por lo mismo hemos podido entregarlas en muchos eventos en donde se requiere como historia historia de Schoenstatt ven Jesús como viniste a María ven Jesús a revelarnos el rostro del Padre ven Jesús danos tu espíritu que une y envía para que juntos extendamos tu reino tú la cabeza, nosotros tus miembros tú la vid, nosotros tus salientos tú la piedra angular, nosotros tu santuario tú el cordero y el sol, nosotros tus ciudades Dios ven Jesús ven a pintar en nosotros ven Jesús ven a adorar y servir en nosotros ven Jesús ven Jesús ven a morir y vencer en nosotros para que juntos extendamos tu reino tú la cabeza, nosotros tus miembros tú la vid, nosotros tus salientos ven Jesús tú la piedra angular, nosotros tus santuarios tú el cordero y el sol, nosotros tus ciudades ven Jesús ven Jesús para encontrarte en los hombres ven Jesús para escucharte y amarte en los hombres ven Jesús para alinear tu dolor en los hombres para que juntos extendamos tu reino tú la cabeza, nosotros tus miembros tú la vid, nosotros tus servientos tú la piedra angular, nosotros tu santuario tú el cordero y el sol, nosotros tu ciudad de Señor ven Jesús ven Jesús ven Jesús para encontrarte en mi hermano ven Jesús para escucharte y amarte en mi hermano ven Jesús para alinear tu dolor en mi hermano para que juntos extendamos tu reino tú la cabeza, nosotros tus miembros tú la vid, nosotros tus servientos tú la piedra angular, nosotros tu santuario tú el cordero y el sol, nosotros tu ciudad de Señor en mi hermano tú la piedra angular, nosotros tu dai